Bien, si se acuerdan hace poco les mostré este helicóptero de la Guardia Costera de los Estados Unidos Les dije que era un helicóptero que podía volar o podía hacer vuelo 3D Obviamente por el precio tan alto que tiene debería de hacerlo Pero yo tenía mucho miedo de probarlo Además, si se acuerdan me atacaron los moscos y ya no lo pude seguir probando Así que me preparé mentalmente y dije voy a ir a volarlo Porque también quiero probar los vuelos autónomos Así que fui al campo de vuelo en donde usualmente grabo todo Y lo puse a volar También puse a volar el Mavic al mismo tiempo para poder grabarlo desde arriba Tal vez sea un poco lejos pero es difícil manejar dos aeronaves a la vez Por suerte los dos tienen GPS Pero lo que quería probar era el modo de vuelo en círculo Y estaba un poco presionado porque no había cargado bien la batería Y porque solo llevaba una Y cargarlo iba a tomar tiempo, no llevaba el cargador Así que todo un problema Así que lo levanté y pude hacer el vuelo autónomo de círculo Para hacer todos estos vuelos autónomos debe de estar a más de 10 metros de altura Pero lo que más me interesaba era probar el vuelo 3D O por lo menos volarlo de cabeza Así que tuve que subir 10 metros Y activar este modo y vean nada más que chulada Estuve haciendo este vuelo invertido unas cuantas veces Es un poco contraintuitivo porque pues ahora todos los controles se invierten La derecha es la izquierda, adelante es atrás Dependiendo la orientación que tiene nuestro helicóptero Y eso sí, en el acelerador pues ahora también todo está invertido Si aceleramos baja y si desaceleramos sube Todo es al revés Pues así es como se manejan los helicópteros 3D Pensaríamos que un helicóptero así solamente vuela en forma normal, horizontal O bueno, vertical ¿Cómo se dice? Bueno, de la forma tradicional El chiste es que ver volar a un helicóptero de cabeza es bastante impresionante Y como pueden ver prácticamente cualquiera lo puede hacer Por eso es que este helicóptero es tan costoso Es muy bonito Hace estos vuelos autónomos Y no debemos de preocuparnos por perderlo Acá se lo presté al Dr. Barahona un ratito Ya se le estaba terminando la batería Así que no lo pudo volar mucho Él nunca había volado uno Y lo pudo hacer sin problema Aunque se nos acabó la batería Y el helicóptero terminó en el techo del estacionamiento Pero nada que un Ricardo ágil que se subiera al techo de su coche Podría solucionar Así que lo bajé Pero ahí está Chulada de helicóptero Muy bonito Creo que es muy costoso Pero hay quienes pueden darse el gusto Yo se los recomiendo Pero ustedes cuéntenme ¿Qué piensan? ¿Lo gastarían? Ahí se los dejo abajo en la descripción Voy a seguir revisando helicópteros Vienen unos muy interesantes Así que cuéntenme Y pues bueno Recuerden que esto es Drompedia Y nos vemos en la próxima